No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad, no podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer tus besos que quieban, tus labios que embriaran y que torturan mi brazo sé que nunca más podría arrancarte el pecho estás clavado en mí, te siento en el latín abrazador de mis pies, te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás en lo de mí tengo miedo de perderte, de pensar que no es la verdad porque en toda la hora, porque me abre desesperado y en cada beso te siento despastado y en el barco de tormento por aquí la sangre te llevo y a cada instante femenil, diamante quiero tus labios tu beso tu beso tu beso perderte 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 de pensar que no de verte porque porque esta duda brutal porque me abre desesperas cada beso te siento y por el lado Si me importa, sin embargo me tormento, porque la sabidete lleno, cada instante femenino y amante, quiero a tus labios estar. Te quiero, te quiero siempre, es así, estás clavada en mi como un puñal en la carne, y ardiente y pasionante en la velocidad, quiero en tus brazos morir. ¡Gracias por ver el video!